Mi blog Generación Y, desde que comencé en abril del año 2007, no ha sido una fuente de bienestar económico, no ha sido una fuente de sustento material. Mi blog Generación Y, desde que comencé en abril del año 2007, mi blog no produce dinero. Y recuerda que esto no lo dice el gobierno de Cuba, sino un informe de 2007 del GAO, Dependencia Oficial Norteamericana de Fiscalización de Cuentas. Por cierto, un informe por el que conocemos que el coste de los proyectos no secretos para democratizar Cuba supera ya los 205 millones de dólares. Está traicionando a su pueblo, está traicionando a su revolución, está diciendo calumnias por dinero. Tremendo, el viaje de mi vida, el viaje que me cambia la vida. Se reunió con los políticos de la ultraderecha de origen cubano que defiende el bloqueo e incluso medidas de intervención militar en Cuba. Joe García, Iliana Ross Letinen, Mario Díaz Valar, Marco Rubio. La flor y nata del anticastrismo más rancio y belicista se deshizo en halagos y compromisos de apoyo a la bloguera. En Washington, Joani Sánchez se quitó por fin la careta y adoptó la actitud clásica de la llamada disidencia cubana, la del platismo, el anexionismo y el entreguismo a Estados Unidos. Y pidió a los congresistas norteamericanos más apoyo para forzar un cambio político en Cuba. La bloguera independiente cubana Joani Sánchez dijo durante su visita a Puebla en México que pretende crear un medio de comunicación independiente en Cuba junto a otros comunicadores. Aunque soy filóloga de profesión, realmente me considero mucho más periodista. Va a lanzar un periódico digital en Cuba. Entonces, bueno, pues ya lo anunció que son nueve personas las que van a trabajar con ella, que se va a actualizar cuatro veces al día. Bueno, es un viejo proyecto, viejo proyecto, viejo proyecto. ¡Cubací! 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 ¡Con Joani está la CIA! ¡Era lista se pregunta! ¡Con Joani está la CIA! Joani Sánchez de la CIA, eso es totalmente falso. Totalmente falso. Totalmente falso. Totalmente falso. Por eso te dicen la mentirosa.